Ellos son artistas del tatuaje, cajemenses ganadores de reconocimientos estatales y nacionales, pero su trabajo no se limita a algo meramente ornamental, sino que podría cambiar vidas, sobre todo la de aquellas personas que se sometieron a una mastectomía. Por esto, el equipo de Mano Negra Tattoo lanzó una importante campaña durante el mes de la lucha contra el cáncer de mama. Queremos ayudar a todas las personas que han llegado aquí y que nos han contado que han tenido alguna experiencia sobre el cáncer, porque anteriormente hemos tatuado tatuajes simbólicos sobre el cáncer, como el lazo o alguna fecha o algo que los motiva a seguir adelante. Y nos han comentado cosas como quisiera tatuarme un pezón, pero no sé dónde, o aquí en Obregón no hay clínicas especializadas en eso. Cuando nosotros podemos hacerlo, dijimos, bueno, ¿por qué no? Hasta regalarlo a esas personas que lo necesitan. El cáncer de mama le cambia la vida a quien lo padece. Sí, después de pasar por una serie de tratamientos, cirugías y por fin vencer la enfermedad, para algunas personas el proceso no culmina ahí. Sigue la fase de reconstrucción. En Sonora se presentan 20 casos anuales de cáncer de mama por cada 100.000 mujeres. Tan solo este año, el IMSS ha confirmado 119 casos. Se estima que una de cada 10 mujeres con cáncer de mama debe de someterse a una mastectomía, es decir, se le retira uno o sus dos pechos. Es por esto que durante este mes, estos artistas decidieron regalar tatuajes a realistas de pezón y así culminar con el trabajo de reconstrucción. La campaña es Páganos Luchando. El requisito es haber culminado con sus tratamientos. Lo que hay candidatos son personas que ya hayan terminado su tratamiento, que ya el cáncer ya haya desaparecido por completo y que su médico esté de acuerdo con que se pueda hacer el procedimiento. Si ya tuvieron todo su tratamiento, si ya no están en tratamiento, ya no deberían por qué tener algo diferente. El tratamiento de un, bueno, el cuidado de un tatuaje es algo súper sencillo porque es mínima invasión. Nada más es cuestión de poner una pomada, solamente unos 5 o 6 días y ya de ahí, pues esperar nada más a tener ya el resultado final. Los tatuajes de Páganos Luchando durante este mes son gratuitos. Nada vale más que la recompensa de ver a un sobreviviente de cáncer sentirse completo y feliz de nuevo. Para ellos el cambio se ve de inmediato. No por la tinta en la piel, sino por la sonrisa en los rostros de los participantes de la campaña, tal como le pasó a una mujer hace unas semanas. Eso es algo importante para ellas. La reconstrucción les da una nueva vida y les aumenta mucho la autoestima. No, no esté nerviosa, no va a doler y hasta me decía, es que yo de dolor no tengo miedo porque créeme que he pasado por muchísimos dolores anteriormente y pues esto no es nada. Hasta que ya terminamos se paró en el espejo y se vio, está súper feliz, está muy emocionada y decía como, ay, mis pechos al fin se ven muy reales. El caso es que ella andaba así con sus pechos por todo el estudio y ella quería que todo el mundo los viera y mira mis pechos y mira mis pechos. Entonces me abrazó mucho, fuimos muy bien, fue un resultado que no esperábamos tanto, que fuera tan rápido y tan instantáneo el momento de cómo en cuanto lo vio. Se vio cómo cambió su cara, cómo cambió su manera de ser con todos y estuvo muy padre el resultado. Anteriormente pacientes que culminaron con sus tratamientos contra el cáncer y que pasaron por una mastectomía, se veían la necesidad de buscar una clínica especializada en reconstrucción o bien salir de la ciudad para buscar un tatuaje realista. Ahora pueden hacerlo en Ciudad Obregón. Con imágenes de Miguel Santoyo, Yavel Madrid. Clara Aragón, Meganoticias.